Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Cana de Sierra de Cádiz. Pasamos a hacer un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera pondrá a disposición de la ciudadanía una suelta de toros durante la festividad de María Auxiliadora, una decisión que se ha tomado por primera vez en la localidad durante esta fecha. 17 han sido los cocineros que pasarán a la segunda fase del tercer concurso Chef Sierra de Cádiz, que tuvo lugar en el día de ayer. La segunda fase se llevará a cabo el martes 17, donde los participantes deberán decantarse por la cocina tradicional o más creativa. La Universidad de Cádiz ha puesto en marcha para el próximo 20 de marzo una ruta científica para conocer la Sierra de Aznar en Arcos de la Frontera. Esta iniciativa se engloba dentro de un programa de actividades que tiene como objetivo recorrer varios espacios naturales y urbanos de la provincia gaditana de una forma singular. La velada de María Auxiliadora en Arcos de la Frontera contará por primera vez con una suelta de toro. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha acordado llevar a cabo las gestiones necesarias para la suelta de un toro durante la velada de María Auxiliadora. El motivo, pues queremos activar la velada de María Auxiliadora, queremos darle otro carácter festivo debido, bueno, pues que creemos que en el Barribajo había una tradición histórica con respecto a la suelta de un toro desde hace ya muchísimos años y que hay una petición no solamente de Ciudadanos del Barribajo sino también de la Asociación del Toro de la Aleluya que así nos lo ha solicitado y nosotros ahora mismo estamos estudiando desde infraestructura cuál va a ser el recorrido para este día. Estamos estudiando desde intervención el aspecto económico y estamos gestionando con la delegación del gobierno el permiso correspondiente para poder llevar a cabo este festejo. Cuando esté confirmado todo al 100% daremos de vida cuenta del mismo. El alcalde ha comentado que desde el ayuntamiento son conscientes de las críticas que puede generar esta decisión por parte del mundo antitaurino. Yo quiero hacer y recalcar que el ayuntamiento de Arco, si de algo se destaca, es en la protección del animal, en la suelta de toros que se producen en Semana Santa. Tenemos un equipo de 20 personas que rodean al animal para que pueda ser maltratado. Eso es una preocupación que nosotros tenemos y que tenemos muy en cuenta y que vamos a poner muy por delante de todos aquellos eventos torinos que podamos llevar al Arco de la Frontera. La prioridad, la protección del animal para que no se le maltrate. El estadio Antonio Baradillo en Arcos de la Frontera será el próximo en sufrir las mejoras lumínicas. En el barrio bajo de Arcos de la Frontera ya se completó la sustitución de la luminaria. La segunda actuación que se tiene prevista a cometer será en el estadio municipal del Baradillo. Los plazos que lleva la empresa judicataria, Mar, se iban en principio a 60 días, se dilataron más de lo previsto. En un segundo plazo se acortó a 45, pero bueno, yo tengo los dedos cruzados porque el material lumínico viene de China y sabemos ahora mismo la que se está liando a nivel mundial y yo confío que los focos se nos... es una impertinencia comparar unos focos con un tema de salud como estamos hablando, que ha sido una pandemia ya. Pero las previsiones es que en cuestión de unos días, de 15 días, un par de semanas esté aquí el material del Baradillo. Pero este no ha sido el único imprevisto en el que se han visto inmersos el Ayuntamiento de Arcos en relación a la compra de dicho material. Ha habido un error en el material que enviaron, con lo cual el Camacho se ha retrizado, el Camacho se suponía que estaba ya ejecutado, pero creo que esta semana llegaba el material el rectificado, digamos. Se equivocaron en el material que enviaron, con lo cual, pero bueno, seguimos estando ahí. En cuestión de días que esté solucionado y el de Gédula también estaban en ese paquete. Con respecto a la creación de vestuarios y vasos de la piscina municipal, el delegado ha asegurado que el día 17 se adjudicará la licitación para comenzar las obras. Como sabéis, el plan Invierte son inversiones que se dedican a obras finalistas. Entonces, con la cantidad que tenían Invierte, no había presupuesto para ejecutar una piscina climatizada. Entonces, lo que hemos hecho es, la estructura que hay con esa inversión, vamos a terminar de construir los vasos y parte de los vestuarios, con lo cual, digamos que construimos una segunda piscina municipal. Es la finalidad de este Invierte. Una vez concluidas las obras, pueden ser perfectamente abiertas para la natación, en época estival, claro, no en invierno. Las previsiones de un nuevo plan Invierte, vuelve a ser, debe ser una obra finalista. Si nos conceden una segunda, una segunda, no, perdón, un Invierte, una cantidad similar, pues podríamos tener una piscina cubierta, claro. Se invertiría en la estructura, el cerramiento, cubierta, tendríamos una piscina cubierta. El delegado ha comentado que si no hubiese más subvenciones, tendrían al menos una piscina funcional, ya que la subvención que se ha destinado a esta obra es finalista. Nos ponemos en el supuesto de que no hay más subvenciones. Por ahora, tendríamos una piscina funcionando. ¿Me explico? Eso es finalista. Tiene un fin, es utilizable para ese tipo de subvención. Diecisiete son los cocineros que pasarán a la segunda fase del concurso Chef Sierra de Cádiz. Veintidós cocineros han sido los que han participado de esta primera fase. Una primera fase que ha dejado dentro del concurso a diecisiete vencedores. Los participantes han tenido que presentar platos tradicionales y típicos realizados con los productos de la serranía. Potajes de tagarninas y de garbanzos, sopa de tomates, caldereta de venado o abajado han sido algunos de los platillos que se han presentado y que los cueces han degustado. Tan solo ha sido un único postre el presentado, el de Carmen Tamayo, del Hotel del Carmen de Prado del Rey. Se trata de un bizcocho con uvas, polen, calostro y aire de café. El organizador del concurso ha comentado que durante esta primera fase se respiraba compañerismo y competición sana. Orozco ha destacado que esta tercera edición es importante para él porque significa que el concurso se está sentando en la sierra. Un concurso que se está haciendo mayor, un concurso que, como decían el otro día los representantes políticos, tiene la importancia que tiene porque lo único que pretende es vender nuestro producto, nuestra sierra de Cádiz, nuestra gastronomía, nuestros bares y empresas que son las que realmente dan un poco de fuerza a muchas localidades porque todos sabemos que un restaurante en una localidad hace mucho porque atrae al público, porque da a abajo, porque comercia con el producto local. Entonces la fuerza de este concurso es que entre todos hagamos posible que esto lleve donde puede llegar. Por su parte, Bodegas Barbadillo vuelve a colaborar un año más en esta edición. Este año hemos apostado otra vez, quizá un poco más fuerte que el año anterior, que fue el primer año y bueno, a la vista está. Hemos uniformado tanto con chaquetilla personalizada como con los mandiles a todos los 23 participantes y bueno, ahí estamos que van ya creo si es por el cuarto o el quinto participante, están presentando los platos. El vino que para este año están patrocinando en este certamen es Cuadix. Curiosamente tenemos un problema este año y es que llevamos desde diciembre sin el joven, hemos agotado todo el vino que había y hace unos días hemos acabado con el crianza. Embotellaremos el joven seguramente mañana o pasado y en 20 o 25 días es posible que esté otra vez en el mercado. El gerente de restaurantes Lambuzo en Madrid y jurado de esta edición ha puesto en valor la importancia de que se conozca la Sierra de Cádiz en todos los lugares. Yo soy un defensor en Madrid porque vende muy bien todo lo que suena a Cádiz, pero es verdad que hay una descompensación, suena mucho, será de los atunes, barbates, pero la gente, yo desde hace muchos años siempre les digo que la Sierra de Cádiz tiene muchas cosas que ofrecer a buen precio, una calidad estupenda y entonces les digo, mira, la costa de Cádiz tiene nada más que un problema que es el levante, cuando sea un día de levante te coges y en una hora y hora y media tienes 14 destinos, maravillosa, ¿cuál mejor? Y siempre lo he defendido. Es más, hace 15 días hicimos una cata en mi restaurante y fue de Chacina de la Sierra de Cádiz, maridad con vino. O sea, al revés, le dimos el protagonismo a la comida, a la Chacina, que allí en Madrid hay que aclarar, embutido porque le dice, la mayoría de la gente no sabe lo que es Chacina, tan elemental como eso, pero bueno, ahí estamos nosotros para arreglarlo. Hicimos una cata, ya digo, de Chacina, con vinos también andaluces todos y fue un éxito. Y ahora quiero aprovechar este encuentro para invitar a algunos restaurantes de aquí de la Sierra que hagan allí una presentación en mi restaurante. La segunda fase se llevará a cabo el martes 17, donde los participantes deberán decantarse por la cocina tradicional o más creativa. Y continúan en Bornos las actividades para conmemorar el Día de la Mujer. Para el Mes de la Mujer, Bornos ha diseñado una agenda de actividades. Del 5 al 27 de marzo, la Casa Ordoñez acogerá la exposición Mural de Víctimas de Violencia de Género, una exposición donde se podrán ver nombres y fechas de dichas violencias. Para mañana tendrá lugar a las 5 de la tarde la inauguración del Banco Rojo en Coto de Bornos por asociaciones de voluntariados. A las 6 tendrá lugar el segundo taller Trabajando por la Igualdad. El ponente será Joaquín Ramón Gómez, presidente de la Asociación Delta. Para el viernes 13 de marzo a las 4 de la tarde tendrá lugar la inauguración del Banco Rojo, pero esta vez en la localidad de Bornos por la Asociación de Voluntariado en el recinto ferial. Del 9 al 27 de marzo tendrá lugar la exposición Liceo Club en la Biblioteca Municipal Coto de Bornos y en la Biblioteca Municipal de Bornos. El día 16 de marzo tendrá lugar la exposición Con ojos de mujer y la exposición Mujeres Importantes que dejan huella en la vida. Y por último, el jueves 26 de marzo a las 6 de la tarde tendrá lugar la obra de teatro Lola del Frasquito en el Colegio San Fernando, siendo esta la última de las actividades enmarcadas dentro de la Agenda de Igualdad de este mes. Y en Arcos también siguen las actividades en conmemoración al Día de la Mujer. Sin ir más lejos, este viernes tendrá lugar el Taller de Sexualidad. Con el lema Nosotras, Nuestros Cuerpos, Nuestros Placeres, se llevará a cabo este viernes el Taller de Sexualidad Femenina impartido por Paloma Tosar. La Delegación Municipal de Igualdad ha sido la encargada de ponerlo en marcha y las asistentes podrán obtener una certificación de asistencia acreditativa de la formación. Con respecto a los contenidos que se tratarán durante el taller serán sobre el útero, los dones del ciclo menstrual y el parto, la posición social de la menstruación, el tabú de la menstruación, la menopausia, todo menos una enfermedad, amar el cuerpo, empoderamiento de los cuerpos de las mujeres o la violencia hacia el cuerpo femenino son algunos de estos contenidos. La inscripción para el taller será gratuita y se podrá realizar en la Delegación de Igualdad hasta el jueves. Esta actividad se enmarca dentro del Mes de la Mujer en la localidad, donde desde la Delegación de Igualdad han estado reivindicando la importancia del Día de la Mujer a través de una serie de actividades como son la lectura de obras escritas por mujeres, Palabras de Mujer o la exposición colectiva Primer Encuentro de Mujeres Artistas, así como la proyección de la película Sufragistas. Ambas actividades han tenido gran aceptación dentro de Arcos. Y los alumnos de la Universidad de Cádiz visitarán próximamente el yacimiento de Aznar en Arcos de la Frontera. Esta ruta comenzará a partir de las diez y media de la mañana y recorrerá este yacimiento con cronologías desde la prehistoria reciente hasta la época islámica que destaca por su buen estado de conservación y singularidad. El yacimiento de Aznar conserva un complejo hidráulico destacando la Gran Alberca, una de las mayores del Imperio Romano. Este enclave ha sido considerado enigmático por varias razones. Las fuentes literarias antiguas no parecen hablar del mismo. No se sabe con seguridad su nombre, hay dudas sobre su origen, se desconoce su funcionalidad exacta o por qué se abandona. Asimismo, cabe indicar que se sitúa en un escenario natural de gran belleza y con vistas. Actualmente, este yacimiento está siendo estudiado por la Unidad de Geodetención de la UCA, coordinados por el Catedrático Lázaro Lagostena. Esta ruta científica está diseñada para 100 personas, pero se pondrá a disposición de los 55 primeros inscritos que lo soliciten un autobús para el traslado desde la Facultad de Filosofía y Letras hasta dicho yacimiento parando por las localidades de Jerez y el puerto de Santa María. Esta iniciativa se engloba dentro de un programa de actividades que tiene como objetivo recorrer varios espacios naturales y urbanos de la provincia gaditana de una forma singular, ya que los investigadores de la UCA cuentan con los secretos que guardan estos recorridos. El Parque Natural del Estrecho, el Parque Natural Bahía de Cádiz, el Parque Natural de los Arconocales y la Salina La Esperanza han sido algunos de los espacios que se han visitado dentro de esta iniciativa y cuyas rutas ya están disponibles en la aplicación Ruta Científica SUCA totalmente gratuitas. Pasamos ahora a ver la información meteorológica de cara al día de hoy. Hola, ¿qué tal? Este jueves llegarán los cambios meteorológicos a nuestro país con la cola de un frente muy desgastado que dejará precipitaciones en el extremo norte peninsular. Además, empezarán a bajar las temperaturas, aunque seguirán siendo altas para la época del año en gran parte del país, excepto en Galicia y el Cantábrico. Ya de cara al viernes vemos cómo esas precipitaciones se extenderán además a otros puntos del país, pero destacamos el viernes sobre todo un descenso térmico con valores ya más normales para la época de cara al fin de semana. En el mapa de superficie podemos ver más claramente la cola de ese frente que muy desgastado cruzará el extremo norte y, como decíamos, dejará lluvias débiles. En el mapa de símbolos vemos cómo amaneceremos este jueves con esas precipitaciones débiles en el extremo norte de la península, también con nubes bajas en la parte más occidental de Andalucía y en algunos puntos del Cantábrico. En el resto de la península, tiempo muy estable con intervalos de nubes altas, al igual que en Baleares y en el archipiélago canario también tiempo estable, aunque con presencia de calimas. Volviendo a la península, ya de cara a la tarde vemos cómo seguiremos con esas precipitaciones en el extremo norte de la península y, sin embargo, en el resto del país seguiremos con tiempo muy estable con intervalos de nubes altas. Sí que girará el viento a componente norte, provocando fuerte oleaje en Galicia y el Cantábrico con olas en torno a los 4 metros. En cuanto al archipiélago canario, allí durante la tarde contaremos con algunos intervalos de nubes y seguiremos con presencia de calimas. Terminamos hablando de las temperaturas. Como decíamos al principio, seguirán siendo altas para la época, excepto en Galicia y el Cantábrico, y empezarán a bajar en el extremo norte peninsular y en la parte oeste de Andalucía. Destacamos estos 26 grados de máxima en Madrid, 13 en Oviedo o 17 en Bilbao. En el sur se alcanzarán los 27 grados de máxima en Sevilla, también en Jaén, 25 en Almería o incluso 30 en Murcia. Las mínimas subirán y destacamos estos 10 grados de mínima en Ciudad Real, 11 en la capital, 8 en Oviedo o 9 en Bilbao. Nosotros lo dejamos aquí, es todo, pero como siempre, si necesitan más información, consulten en nuestra página web. Y volvemos a realizar un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera pondrá a disposición de la ciudadanía una suelta de toros durante la festividad de María Auxiliadora, una decisión que se ha tomado por primera vez en la localidad durante esta fecha. 17 han sido los cocineros que pasarán a la segunda fase del tercer concurso Chef Sierra de Cádiz, que tuvo lugar en el día de ayer. La segunda fase se llevará a cabo el martes 17, donde los participantes deberán decantarse por la cocina tradicional o más creativa. La Universidad de Cádiz ha puesto en marcha para el próximo 20 de marzo una ruta científica para conocer la Sierra de Aznar en Arcos de la Frontera. Esta iniciativa se engloba dentro de un programa de actividades que tiene como objetivo recorrer varios espacios naturales y urbanos de la provincia gaditana de una forma singular. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. Que pasen muy buena noche. La Universidad de Cádiz